¿Cuánto tiempo llevas esperando? Lleva muchísimo y a nosotros nos queda cada vez que... Venga, que tenemos que darle de ahí, porque... A ver, tú no me lo primero. Bueno, Lali. ¿Lali? Que me lo ha dicho antes. Bueno, pues... Lali, ¿a quién va a ir dirigido ese mensaje de amor hoy día con vos? Pues a mi marido. ¿A querido, no? Si fuera querido, no se lo podía dar a alguien público. Por eso. Porque era un poco feo, ¿sabes? Pues a ti, sí. Pero bueno, ¿cómo se llama tu marido? Soy mi ciudad. Pues tiene cositas bonitas de mi ciudad. Y si no lo dejo por Dios. ¿Y si no lo dejo por Dios? Pero hubo muchos años juntos. Que no sea sencillo de lo primero. Me llamo a ganar. Ay, hija mía. Ay, Lali, cómo te entiendo, hija, cómo te entiendo. Pero en los años pasan... ¿Cuántos años llevas juntos? Casados 23 y la hija por fin. O sea, llevas toda la vida. 37 años. ¿Que llevan toda la vida juntos? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho... De hecho, Torre Pacheco se llamaba no más que Torre. Claro, en otras partes. Y claro, así como tú. De sonar. Bueno, Lali, pues espero que ese deseo se cumpla. Si no, del todo, en parte por lo menos, ¿vale? Y sitúate aquí, en la línea. La línea, Pedro, por favor. Va fuerte. Que le dé un poquito, sí, que está así que... Y a ver qué sale. Al mismo. Color amarillo. Y el color amarillo. Este es un amarillo. Y el corazón rojo. El corazón rojo, pero un penadio. Mira, querían que acierto. Bueno, pues... A ver qué premio. ¿Qué acierto? Atención, Lali. A ver qué te sale, cariño. Algo de ropita para ti. Un artículo de vestuario de señora o sello de modas Mercedes Grignan. Mira, un modelito para que sale. Bueno, pues Lali, ¿qué más? Lali, la tía.